Música Estamos delante de una de las plantas más importantes de las que podemos hacer uso. Es la berruguera, se llama normalmente berruguera o celidonia, hierba de las golondrinas, hierba de la luz, y luego explicaré por qué. Esta planta la conocí a través del libro de María Treven, Salud de la Botica del Señor, y hablaba de tantas propiedades que me parecía imposible. Enseguida la busqué por aquí en mi entorno, no la veía, y pedí semillas a Asturias, que Asturias de Galicia está lleno de celidonia, de berruguera, y cuando la tuve aquí plantada, un día fui al río, aquí estaba unos 500, unos 200 metros, 300 metros, y estaba lleno allí al lado del río, o sea que imagínate, la tenía cerca de casa durante años, así más de 50 años, y no había dado cuenta de esa maravillosa planta. Esa planta era extraordinaria para todas las afecciones de los ojos, cataratas, retinopatías, desprendimientos de retina, de generación de mácula para los abuelos cuando ya van perdiendo la vista, es un regenerador del oído, por eso se llama hierba de las golondrinas, o hierba de la luz, porque las golondrinas ya lo que hacen es picotear esas hojas, esa planta, y extenderse encima de los ojitos, de los polluores que tienen los ojos inflamados, y pronto estos ojos dejan de estar inflamados. O hierba de la luz, porque en la antigüedad, en la edad media, y hasta hace no mucho, hasta que no entraron estas grandes intervenciones quirúrgicas que te sacan una catarata, cuando se quedaban ciegos por desarrollo de cataratas, pues también pasando zumo, este zumo amarillo que saca, le quedo la hoja, o simplemente machacando la hojita, así, por los ojos, con el ojo cerrado, porque pica bastante si entra dentro, pero aunque entre dentro y pique, no pasa nada, no perjudica el ojo, sino todo lo contrario, pues en la antigüedad volvían a ver la luz, esos cataratas se disolvían, y por eso se llama la hierba de la luz, porque volvían a recuperar la vista a muchas personas. Por eso que antes de someterte a una operación, que no digo que no se tenga que hacer en algunos casos, pues mucha gente está probando eso y ya no necesita operarse, o mejora su graduación de vista por degeneración macular, que de un abuelo, las retinopatías se van disolviendo, parece increíble, ¿no? He vivido incluso, como hemos conocido a nivel de estudios científicos también, que es muy potente para cáncer, he visto aquí en casa personas que estaban desesperadas por un cáncer en el ojo, o herpes en el ojo, resolver en un mes un cáncer en el ojo, un ojo que tenía que ser vaciado, ¿no? Y herpes en el ojo, o herpes labiales, o herpes en cualquier otras partes, cánceres en la piel, melanoma, o cánceres de otro tipo de la piel. Yo recuerdo un caso de una monja de 90 años que tenía un cáncer en la piel de una mancha de 4 centímetros, una verruga muy maligna dentro, que tres veces al día dándose con este zumo de esa planta, exprimiéndolo, poniéndolo encima, al cabo de un mes esa mancha de 4 centímetros en la cara, que decían que era inoperable, que era muy mayor, que no hacía falta que padeciera, pues ese tratamiento de tres días hizo desaparecer esa mancha de cáncer tan peligrosa, ¿no? ¿Para qué sirve más? Pues bueno, sirve también para usar interiormente, se tiene que usar con prudencia, que podría ser algo tóxica, pero para cánceres de mal pronóstico de hígado, de riñón, es extraordinaria. También sirve pues para el tema de los ojos de pollo, aquellas callosidades que salen por unos zapatos inadecuados, también los disuelve, los líquenes incurables, aquellos líquenes que también a veces tenemos encima y que no saben ni con qué tratarlos, con esto los disuelve. Y es tan potente esa planta que ya un médico, un investigador de Ucraina, de Ucraina, desarrolló un extracto de esa planta para poder ya tomar las personas para cáncer. Y ese producto ya lo han patentado como medicamento huérfano en Estados Unidos y en Australia para uso interno, con un producto que se llama Ucraina. Por lo tanto, es una planta que puede ayudar tanto a las personas que simplemente teniéndola en casa nunca se va a morir porque ya es permanente esa planta, además reproduce semillas y se va extendiendo. Tener una planta en casa es un seguro de vida, es un seguro de vida total. La planta en casa es un seguro de vida,